Contigo quiero una oportunidad, porque mi corazón quiere tenerte Me pasas cerca y me ignoras, mami, entiende que eres mi suerte Me cuéntale a tus amigas, cuando te ibas a escondir Después llegaba la noche, y tú sigues siendo mío Tu mirada a mí me dice, que tu corazón por mí suspira Es cuestión de sentimiento, y eso fácil mami no se olvida A veces quiero despertar y no pensar que te soñé Fueron malditos esos días, que sin querer te lloré Y no fue porque me dejaste, sino por lo que antes dijiste Que como no lo vieras era y quedé seriamente triste ¿Por qué te fuiste? Si conmigo todo te conviene En cambio yo lo perdí todo, sin cela de tú al casino Para mí el amor se gana y conmigo nunca se pierde Me pregunto, porque el tiempo que se va no vuelve Ya te dicen que te aman y eso te eriza la piel Y no pasan ni dos meses si no la vuelves a ver No es que sea cruel, es que la soledad me agobia Mi madre me lo decía, que tú no serías mi euforia Contigo quiero una oportunidad, porque mi corazón quiere tenerte Me pasas cerca y me ignoras, mami entiende que eres mi suerte Ve, contale a tus amigas, cuando te ibas a escondidas Después llegaba la noche, y tú seguías siendo mía Mi corazón quiere silencio y mi mente no se calla Es que a cada rato pienso cuando te ves en la playa En realidad no diferencio entre las mujeres que ensayan Y esas que te prometen el universo y luego te fallan Desde el día en que te fuiste, no he podido olvidarte Recordando esos días que te ves en el parque Si supiera que te irías, no iniciara a quererte Y además me lo dijiste que no ibas a quedarte Ve, contale a tus amigas, cuando te ibas a escondidas Después llegaba la noche, y tú sigues siendo mía Tu mirada a mí me dice, que tu corazón por mí suspira Es cuestión de sentimiento, y eso fácil mami no se olvida En que alay Ale, ven que alay